Silvia Rivera 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 ¡Vamos! Así es, Silvia Rivera con corazón frío. ¡Con mucho amor! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Silvia Rivera con mucho amor. Para ti con mucho cariño, Dionisia Campos, Congo, este bonito tema musical, Corazón Junino, para ti con mucho amor y cariño. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a cantar este nuevo tema, Corazón Junino para todos los estudios. Vamos, maestros, que les dan patológicas de junio. Corazón Junino, para ti con mucho amor y cariño. Corazón Junino, para ti con mucho amor y cariño. Corazón Junino, para ti con mucho amor y cariño. yo no te quiero, mucho me baila en la tierra y me baila aunque más me contas yo te soy el hijo de mi pecho estás de amor yo te soy y esta canción para ti mi querida yo te lo escribí arriba, Julín vamos a bailar y vamos a gozar para ti mi querida mi querida mi querida me baila mucho y no pasa con el momento que nos conocimos con los niños que nos conocimos con los niños que me baila que me baila que me baila la tierra y el niño que me baila que nos sentamos que me siento que te tengo en el momento que me siento que me deslizane que me baila Vamos, congelita, para ti mi banquita, con mucho de vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Que me gusta de no darme mal, porque a mi niño me ayude. Que me prometo más vivir, si tú me aguanto más. Que me gusta de no darme mal, porque a mi niño me ayude. Ahora como que yo llego a la sociedad, tú me sabes que sí. Que me gusta de no darme mal, porque a mi niño me ayude. Que me gusta de no darme mal, porque a mi niño me ayude. Que me gusta de no darme mal, porque a mi niño me ayude. Esta canción, para toda la gente bonita de Junín. ¡Arriba Junín! ¿Dónde están mis juninos de corazón? ¡Esa es parte de junín! ¡A ver! ¡A Silvia Rivera es la canción de amor y que el unicidimiento! ¡Esa es parte de junín! 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 ¡Esa es parte de juventud! ¡Esa es parte de junín! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la familia vaquerizo con mucho cariño, toda la vida por cumplir Para ustedes en mi diccionario Dile a tu nuevo querer En mi diccionario necesito Para la verdad de ti Dile a tu nuevo querer En mi diccionario no existe Para la verdad de ti Tú me enseñas que me perdé Te juro que se me perdé Si no te he perdido No importa, no importa Tú me enseñas que me perdé Te juro que se me perdé Si no te he perdido No importa, no importa Si no te he perdido Tú me enseñas que me perdé Te juro que tú me enseñas que cariño Para ustedes con mucho cariño Vamos dentro de Oliguela Así es todo María Silvia Rivera Y saludos a la primera fiesta A Jorge Oliguela, familia de Oliguela Sierra Amén, queridos Víctora Y saludos a la primera fiesta Y saludos a la primera fiesta no me sé si hay Ding продaje siempre siempre tienen, creo que hay no me sé si hay Ding manden ten meme en ser lle pregunté siempre hay un poquito, BYAS ¡Hola, hola! ¡Arriba Lidia! ¡Va a la muerte de Bolivia! ¡Toda la vida es oportunísimo! ¡Así es el día Lidia! ¡Todo oportunísimo! ¡Sala bonita a los hermanos Jorge Bolivuela! ¡Sálvame un nuevo Bolivia con el fin que hago! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Mira que pesquen la iglesia muy selon en ti! ¡Sala bonita a los hermanos Jorge 종 finals todos mis muertos Torres Martín Capellezว ¡Sala bonita a los hermanos Jorge McCann! ¡Sala bonita a los hermanos Jorgeolanos! ¡Es un día Lidia! ¡Sala bonita a los hermanos Jorge Brasán sports! Para ti, mi querida de San Cristóbal, el peronito de San Cristóbal, Pulpa, Marias, Barrio Centro, y todo el público, mucha cariño para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.